Música Baby yo ya no entiendo, que no se esta pasando Siento que todo esto, ya no esta funcionando Hoy miro para el cielo, con un vaso en mi mano Y brindo por nosotros, aunque no este a mi lado Vendiendo mi alma por un par de gramos Mientras te busco más te va alejando Siempre te pienso y me estas olvidando Siento que esto se esta desgastando Vendiendo mi alma por un par de gramos Mientras te busco más te va alejando Siempre te pienso y me estas olvidando Siento que esto se esta desgastando Sabes bien que lo que siento siempre lo escribo Y si algo hice mal fue estar contigo Solo te puedo encontrar cuando estoy dormido Pero vuelvo a despertar y me siento perdido ¿Dónde estás, nena, que te necesito? Tomo dos filmas y tu culo no lo olvido Quiero relajar y sentirme más tranquilo Pero ahí está pa' recordar lo vivido Baby yo ya no entiendo que no se está pasando Siento que todo esto ya no está funcionando Hoy miro para el cielo con un vaso en mi mano Y brindo por nosotros aunque no esté a mi lado Baby yo ya no entiendo que no se está pasando Siento que todo esto ya no está funcionando Hoy miro para el cielo con un vaso en mi mano Y brindo por nosotros aunque no esté a mi lado Baby yo ya no entiendo qué nos está pasando Siento que todo esto ya no está funcionando Y miro para el cielo con un vaso en mi mano Y brindo por nosotros aunque no esté a mi lado Ya no me amas por un par de gramos Y entrate poco más te vas dejando Siempre te pienso y me estás olvidando Siento que esto se está desgastando Siento que esto se está desgastando